Cuando yo muera no quiero que lloren No quiero ver que ninguno derrame Ni una sola lágrima por mí Tampoco quiero que me lleven flores Ni que me entierren leyendo papeles O escribiendo cartas que quizás ni entiendan Cuando yo muera quiero recorrer Todo el lugar donde yace mi cuerpo Que horas sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Que horas sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Para que las flores, para que me lloran Si voy a estar muerto Pa' que compañía Si voy a estar solo allá en el cementerio Ay pa' que compañía Si voy a estar solo allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganas con llorar No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar, que ganas con llorar Ay hombre Después que todo esté ya consumado, comenzarán a hablar de mi pasado, de lo bueno que era Y con el tiempo se irán olvidando, regresarán otra vez con los años, para poder ver lo que del cuerpo queda Y volverán a llorar otra vez, y mi ceniza se las lleva el viento, y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero, y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero, para que las flores, para que me lloran, si voy a estar muerto Ay pa' que compañía, si voy a estar solo allá en el cementerio Ay pa' que compañía, si voy a estar solo allá en el cementerio No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Nada gana con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganan con llorar Cuando yo muera no quiero que llore